Muy buenas a todos chavales, que tal chais, bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Saint Seiya Soldier Souls Nuevo capítulo aquí, con todos vosotros como siempre, vamos a continuar esta maravillosa historia, esta impresionante saga de Asgard Que si bien es relleno, pero joder, ojalá y todo el relleno fuera como este, es increíble Así que let's go, porque fijaos, ya tenemos bastante avanzado, vamos a, bueno, a enfrentarnos ahora a Alberge Alberge, Alberge, con Seiya es, ¿no? Sí, con Seiya Vamos allá Bosque ahí, oscuro y tenebroso Negres Delta Boa, te la estás jugando, eh, Alberge, te la estás jugando La ha cristalizado, tío M-Marie-san, Albany-Phi! Kisama! Fung... Wow, cómo me suena el seiyu de Albrecht Me suena un montón, tío ¿Y qué te parece si mejor te parto la boca? Te parto la boca y todos contentos Lleva una espada el tío ahí de cristal Indicador de como más 10, ataque menos 10 ¿Por qué? Bueno, vamos a intentarlo Arder, mi cosmos ¿Sí? Te lo voy a explicar Ven aquí ¡Vamos! ¡Para abajo! ¿Bonito? ¡Oh, oh, oh! ¡Sorpresa! Vamos a caer Vale, levanta Levanta que tengo el ataque Tengo el ataque dañado, ¿eh? Por su culpa Muy buena Oh, me toca ¡Ahí lo llevas, el combito! Cargamos ¿Qué? Sorprendido, ¿eh? Sorprendido ¡Ahí voy! ¡Oh! Justo al final, ¿eh? A dormir Increíble, tío ¿Qué? ¿Qué te ha parecido eso? Ala, los dos desafíos Grande, Seiya, grande Rendirte, pero si te he dado la paliza de tu vida ¿Marin se puede morir? Me... Atena o mamoru seinto ¡Mari-san! Marín-san, ¿verdad? ¿Hom? Atena o seinto ¿Cantó, osました這邊? ×le a ti Pero tío... Tendrás de capitulos, el Правío que hayan Es decir, ¿a ele ch región? De verdad, ¡mari-san de��터. No, yo tiene cienities Tengo esto No, vértigh ¿Yale, si ahora Enrique, te seMM solla ¿¡ ¡Mari-san?! ¡Amergistos! ¡Armerich! La primera es que se va a tomar la fuerza del Barumungo en Ferran. Huuuuh. El poder de Barumungo es de la fuerza del Barumungo en este lugar. ¡Marin! ¡Esaia! Puedes tener que ir a la vida de la Higgaas. Bienvenidos a la Hácama Seine. Reventarte la cabeza Eso es lo que voy a hacer Te voy a congelar Ataque menos diez, combo más diez, vale Bueno, los desafíos ya están hechos Vamos a centrarnos en partirle la cara ¡Joder, tío! La música mola Más allá del cosmos ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¿Qué te pensaba? ¿Eh, cristalitos? Ven aquí Ven aquí, cristalitos Vale, buen combo Me toca Vale, buen combo Hostia Vale Que pensaba que había acabado el combo, tío Pero no No ha terminado Tío, qué rollo Venga Uy, porque te has levantado para el otro lado, primo Mierda Mierda No pasa nada ¡Oh, shit! ¡Rápido! Te he puesto la pota Se acabó ¡Diamondas! Reventado Vale, al final nos ha metido ahí una buena tunda Pero me da igual Los desafíos te han hecho Y ya está Lo hemos conseguido Hijo ¡Sorpresa! ¡Amejisto Shindo! ¡S-S-Siriu! ¡Hyoga! ¡Ahora me manda! ¿Tú eres Siriu? El hermano de los ancianos de los ancianos. ¿Qué es eso? Mi padre de los 6 años. El padre de los ancianos de Alverich XIII. El padre de los ancianos de los ancianos. El padre de los ancianos de los ancianos. El padre de los ancianos de los ancianos. Hay una gran cosa. ¿Y si? ¿El padre de los ancianos? En ese momento, yo le dije que lo quebraron. Hoy, yo le voy a ganar. ¿Es verdad? ¿Vale? ¿Otro combate? Como más 10, vale, es lo mismo. El padre de los ancianos de los ancianos. El padre de los ancianos. El padre de los ancianos. ¿Vale? A ver, tío. ¿Cuántas palizas te tengo que dar? ¡Cuántas palizas te tengo que dar! ¡Buenísima! ¡Hola! ¡Qué pasada de combate que nos acabamos de sacar! ¡Vale! Vale, buenas. Brutal No, mal hecho O sea, es que quiero Quiero intentar meterle el especial, ¿vale? Estoy haciendo el tonto porque quiero meterle el especial ¡Oh! ¡Te lo comes! ¡Enterito! Recupérate de eso Recupérate de eso Guapo Como mola, tío, este juego es la leche ¿Alberich? ¿Pero no te vas a dar un gran motivo para llevarme a que te vayas? ¿Alberich? 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 Hala, a morirte. ¿Qué pasó, te dio? ¿ nutrients de liberes de liberes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchos? ¿Qué pasó? ¡No hay que ir a Marín! ¡No hay que ir a Marín! ¡Ceya! ¡No hay que decirte algo como a mis hijos! ¡Vamos, ¡ahí! ¡Mari, Marín! ¡No hay que ir a Marín! ¡Hyo! ¡Siriú ha salvado a Arberich! ¡Ordín Sapphaya! ¡Siriú ha salvado a Arberich! ¡Siriú ha salvado a Arberich! ¡¡Siriú ha salvado a Arberich! ¿Por qué tal heavenly o no perdonemos? Diosú? ¡Fanıad a Arberich! ¡Siriú ha salvado a Arberich! ¡Bosque de cristal ya seleccionado! Bienvenido Nos vamos a pasar a 2-7 de la relevancia contra Zid Así que... Vamos allá Mizarro Está guapísima la armadura esta, ¿eh? Del pavo este Que me dejes el zafiro y te calles Que me dejes el zafiro Shun es bueno, ¿vale? Es bueno, lo que ocurre es que quita poco No quita mucho, pero es bueno en el sentido de que tiene mucho rango Sus golpes con las cadenas Y puede... Los golpes pueden protegerte de casi cualquier lado Está muy bien La armadura de Sid está guapísima, tío Vale Vale, se agarra un poquito de barra ¡Qué pasada de combito! Precioso Vale, ahí me ha pillado Casi lo hacemos un perf No, amigo Te has precipitado ¿Veis lo que os digo del rango? ¡Buah, chaval! ¿Veis lo que os digo del rango? ¡Cuando mal! ¡Est CHANGREGAD Quiero decir lo que nos queda del rango Guapísimo, tío ¡Faro! ¡Es algo en la cara que ocurrió al IVA! ¡No puedo Retorno a él! ¡No puedo voltsAR! ¿Solo Inscreta ¿Es el pseudelonым? ¡Es verdad! ¡No! ¿Qué? ¡Y eso que yo me quejaba en la última sala, no me toque nada más! ¡No! ¡No, no tengo ninguna bobina! ¡Eso es solo un chain, pero no rostraron! ¡Eso es diferente! ¡Y tú mismo no se mueves. ¡Yo no me doy! ¡Que tu chino es el primer tronc! ¡No, no lo tenemos! ¿Cómo decidimos, si te pierdas sin nombre? ¡Y sois! ¿O se puede que te estáis en este sentido? ¡Avada! 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 ¡No es tan posible que crezcan sus poder! ¡No! ¡No es posible que me quede la cosmo. ¡No lo quede! ¡No lo quede que me quede la crezca! ¿Oh, ¿qué es lo que quieres decir, Andromedal? Si es posible, yo no quiero usar el beso de los espacios. Pero, yo no quiero que te llengan a los hijos y la gente de los sueños. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¿Qué tal? ¿No hay que romperse? ¿Qué tal, que esta conciada en la vida de Andromeda? ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! Prepárate, chaval Aquí llega el verdadero poder de Shun Indicador de como más 10 Vale, me da igual Vámonos Vale, vamos a dar un combito básico Para que se aleje y cargar un poco Ahí estamos ¡Wow! ¡Brutal! ¿Qué no me puedes dar? ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué pasote! ¡Oh, qué pasada Shun, tío! ¿Qué? Sorprendido, ¿eh? ¡Sorprendido! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién era ese, tío? No me ha dado tiempo verlo. No me ha dado tiempo verlo. Mmm... ¡Interesante! Globo devora hombre, metal, vale la armadura, ok. Perfecto. Templo de bajada, bot. Mmm... ¡Interesante, interesante, interesante! Interesante. Iba a dejar aquí el capítulo, pero creo que también lo vamos a hacer. Así que let's go. Porque se ha quedado muy guay y yo quiero seguir... Quiero seguir jugando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Cómo te llamar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! A ver, que Sheena no es tan amable, ¿eh? No es tan amable como Andrómeda, ya te lo digo Vale, let's go ¿Sí? ¿Tú crees? Demuéstramelo Buen golpe, sí señor Vale, es que como no me sé todavía los combos de Sheena Vale, perfecto Buenísimo ¡Qué pasote! ¡Qué pasote! Guapísimo ¡Hola! Cargamos, ahí a tope No Que no, te digo Se va a gastar todo Uy, es el nuevo Vale, buena Ahí lo llevas Una pena Que no le haya impactado el especial Pero bueno, no pasa nada Buen combate Vale Adiós Adiós Shun, hijo Te voy a gastar todo ¡Qué pasota! ¡Qué pasota! ¡Qué pasota! ¡Qué pasota! ¡Qué pasota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, combo ¡Eh, si lo he hecho yo! ¡Gracioso! ¡Buenísimo! ¡Qué pena, tío! ¿Realmente que con un especial normal te puedan cortar los de nivel tocho? Eso es verdad No debería de ser así, pero... ¡Buah, vaya combazo que se acaba de comer! ¡Épico! Vale Y tenemos todos los desafíos hechos ¿What? ¡Bado! 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 ¡Bado!